El fin de la pandemia lo tiene que determinar quién proclamó, digamos, la pandemia, quién declaró la pandemia, que es la Organización Mundial de la Salud y hasta este momento no se ha manifestado en ese sentido. En cuanto a los valores locales, nosotros seguimos con los hisopados en la asistencia pública municipal a libre demanda, todos los días por la mañana, y los valores que estamos teniendo son muy bajos y muy lejanos a los que teníamos en los picos. Y en los momentos en que esos valores aumentaron, no se han detectado casos de gravedad o que hayan requerido internación en terapia intensiva y demás. Es decir, hay menos casos que antes y los casos son más leves.